Y ahora sí, y nos vamos de fiesta, ¿a dónde? ¡A los todos! Y chiqui, chiqui, sigue llegando ¡Ey! ¡Pero qué rico! ¡Gózalo, mami! ¡Gamos con las diez! ¡Gamos con las diez! Suena el sax, comienza la fiesta ¡Vamos ya! La fiesta está buena Suena el sax, comienza la fiesta ¡Vamos ya! La fiesta está buena ¡Rico! ¡Qué sabor! Buena jovenera ¡Qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Gózalo, mami! ¡Gamos con las diez! Suena el sax, comienza la fiesta ¡Vamos ya! La fiesta está buena Suena el sax, comienza la fiesta ¡Vamos ya! La fiesta está buena ¡Quéчи, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Vamos ya! La fiesta está buena